Fallece la sexta víctima del accidente mortal el pasado domingo en la Long Island Expressway en Manorville. Se trata de Helen Adelson, de 71 años, esposa de Isidore Adelson, de 81, quien también pereció el domingo. La pareja de ancianos viajaba en el vehículo BMW, que fue impactado después de que Carmelo Pinales perdiera el control del auto. Carmelo, junto a su hermana Patricia y su hijo Christopher, de 10 años, son los tres integrantes de una familia dominicana fallecidos en la tragedia. Por otro lado, desde República Dominicana, Noticias Univisión 41 obtiene el testimonio de la madre del niño que perdió la vida. Jalob y del Carlos de Noticias S.I.N. tiene la entrevista en exclusiva. Nunca pensaron que ir a celebrar el cumpleaños número 10 de Christopher Pinales Figuereo le costaría la muerte junto a su padre y su tía, Carmelo y Patricia Pinales de Los Santos. El niño había cumplido años el pasado 14 de agosto, pero los compromisos de su padre no le permitieron sino este domingo salir a compartir en familia. Anhelaba de que mi hijo llegara aquí completo, como yo se lo entreguía a ella. El pequeño, quien residía en el sector La Caoba de Nígua, tenía 11 meses que había sido enviado a Estados Unidos a vivir junto a su padre. No vivía para Cristo, pero respiraba por Cristo, pero trabajaba por Cristo. Y se me lo dormía. Todo el mundo lo cariño, pero muchachos, siempre andaba jugando. Era un buen niño, era bueno, acababa de pasar por ahí, amaba, y traía tus amiguitos, y bueno que lo niño aquí. El menor era el hijo mayor de la expareja sentimental. La madre del menor manifestó que espera que la familia paterna del niño realice los procedimientos correspondientes para que éste sea traído al país. A Nori Delgado, Noticias S.I.N. Precisamente continúa la investigación del choque mortal del domingo en Long Island. Al parecer, Carmelo Pinales perdió el control de su vehículo Subaru y se estrelló contra otros dos automóviles después de saltar el área verde que divide la carretera. Yvonne Luque, novia del conductor dominicano, fue testigo de la tragedia mientras manejaba frente a Pinales en el Long Island Expressway. Relata que fue la primera en notar una elevación o bomb en la vía después de pasarla por encima. Cuando yo brinqué ese bomb que estaba en la carretera, yo traté de frenar, y cuando yo frené, ya era muy tarde para Carmelo Pinales, que no le dio mejor precaución de esquivar el daño que había en la carretera. Yo vi con mis propios ojos cuando un carro comenzó a dar vueltas y fue a dar al otro lado de la carretera. Y lo único que yo hice fue correr a ver cómo estaba mi familia. Y cuando yo ya llegué allá, fue una tragedia demasiado difícil. Familiares de Pinales también dicen que una mancha de aceite de un accidente previo contribuyó a la tragedia.